Según la Agencia Estatal de Meteorología, mañana martes tendremos intervalos nubosos tendiendo a cielo poco nuboso durante la mañana. Eso sí, se puede producir algunas brumas y bancos de niebla matinales, especialmente en la isla de Mallorca. En cuanto al viento, será de componente oeste y suroeste con rachas de flojo a moderado. Respecto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios. Las mínimas durante el día rondarán los 15 grados y las máximas se van a situar en torno a los 20 o incluso 22 grados.